Hoy amanecí pensando en ti, tu lengua con la mía la sentí Dicen que no es normal, pero me da igual, yo sé lo que siento cuando me das un beso Dicen que no es normal, dicen que yo estoy mal, yo sé lo que siento, lo que siento Hey, ven el amor de ley, y deja que nos mire si quiere, no matter what we do, no matter what they say No importa lo que diga, come on, yeah, I like your ass Prendemos un blonnie, mami el genie, con bonnie, de fondo tecnotronic, esa domenia es arconic Un beso, tu mulli, escondíate en los polis, en el club, en los stories, te busquete con el boli Vete, concédeme otro experte, en la quina, en la cama, romperte Espero que cuando te llame conteste, llamo chingo, vaya a pasar, los pensamientos crecen Tú gritándome más, con las piernas pa' atrás, ella es mía, ella es tu mismo Vamos, 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 que somos nándulas, no se quedó, se quita de los dos Yo lo metí con todo, yo lo metí con todo, oh, oh Vamos, 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 que somos nándulas, no se quedó, se quita de los dos Yo lo metí con todo, no olvidamos el reloj, oh, oh Hey, en el amor de ley, y deja que nos pidas si quieres No matter what we do, no matter what we say No importa lo que diga, yo te besaré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Bésame otra vez, otra vez, otra vez Lo que quiero es, besos en la escuelta, tips to the touch, bajo la muna cualda, quítamela Yo lo metí con todo, oh, 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 oh Bésame otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, besame otra vez